¡Gracias! ¡Gracias! Un molacho. ¡Te lo llevo! Elimina a todos los autónomos de la zona. Enemigo entrando en el área. Oh, allá on him, allá on him. ¡Oh! Siguiente objetivo localizado. Objetivo actualizado a la siguiente ubicación. ¡Gracias! 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 Contacto visual. Objetivo principal cumplido. Todas las cajas de suministros encontradas. ¿Quién da? Un parco vendedora. Recibido. ¡Diénderte entrega de armamento de camino. ¡Compren un A-B! ¡Haya un ataque, güey! ¡Kevin! ¡Ahí bien, el gas! UAB aliado arriba, iniciando barrido del radar Vamos por estos bueyes de acá Es el carro Coordenadas marcadas Ataque de racismo aliado en camino Aquí tenemos que emplear Aquí hay un huella aquí Se está moviendo Marca el gatillo Marca el gatillo Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Marcando blindaje A la zona objetivo, no hay mucho tiempo Super Un movimiento Acabando coordenadas en el punto de resistencia Muy bien hecho A las unidades de bajo Voy para arriba de aquí yo. Marcando punto. Atento, el equipo enemigo está rastreando tu ubicación. Coordenadas marcadas, se está moviendo. Van cayendo dos, ahí donde marqué van cayendo dos. Apenas van llegando regular. Estás perdiendo terreno. UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar. El tiempo corre al objetivo. Faltan algunos. Regrúpense en la zona segura. Tiro caja de munición. Tiro caja de munición. Tiro caja de munición. Marcando suministro. Estación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministro. ¡Ey! ¡Ey! En el enemigo entrando en el área. ¿Una estación media? Se está moviendo. ¡Ve! 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 Tiro! ¡Ve! Es donde están las torres, donde hiciste la cunetita. Ya ves que venías por Saltillo o venías por Fede, ¿no? En el enemigo. Ahí luego, luego, en cuanto a subistas. A ver. Los precios volvieron a la normalidad. Un hostil detectado. Soldado enemigo acercándose. Ahí, espérame. A ver. Contrato incumplido. Se acabó el tiempo. Ah. Ah. Ahí. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se está moviendo! ¡Ya casi terminas! ¡Una estación médica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Mantando el vuelo a la seguridad! ¡Tenemos que lo contiene no debían! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal!